Muy buenas a todos, soy Antonio Sánchez Migallón, el nuevo Dragon Ball Super Collection para hobby consolas y hoy lo que traemos es el primer monopolio oficial de Dragon Ball Z se acaba de lanzar al mercado estadounidense y lo traemos aquí para todos vosotros ¿Queréis entrañar los misterios de este juego de mesa famoso en todo el mundo? Sin vacilación, dentro vídeo Bueno, pues aquí tenemos el monopolio oficial de Dragon Ball Z fijaos, que pedazo de ilustración para la caja original con Goku y Vegeta en Super Saiyan típicos de la saga de Cell, así como el joven Gohan y también Truss del Futuro una verdadera delicia de ilustración exclusiva para este monopolio que ha lanzado la empresa Hasbro al mercado estadounidense solo se puede conseguir a partir de Amazon Estados Unidos y bueno, pues ya nos ha llegado aquí estáis viendo la parte trasera con toda la información referente al contenido de esta caja, de este juego de tablero tan famoso en todo el mundo y bueno, vamos a proceder a abrirlo, a realizar el unboxing y vamos a ver que nos encontramos en su interior que ya os digo, no os va a dejar indiferentes porque es muy curioso como han adaptado el juego tradicional de Monopoly a la franquicia de Dragon Ball Z ¡Seguimos! Hemos quitado el precinto y ahora vamos a abrir el Monopoly fijaos, nos encontramos con 60 tarjetas exclusivas tenemos también billetes Zeny tenemos el libro de normas del Monopoly, ahí lo estáis viendo un total de 12 hoteles que van a emular la Cámara del Tiempo y Probólica también 32 casas que van a emular la Cámara del Tiempo y Probólica también 32 casas que van a emular la Cámara de Mutenroy ahí tenemos también 6 fichas exclusivas que veremos ahora a continuación y el tablero, vamos a desgranar todo y lo vemos bueno, fijaos, empezamos en primer lugar con el tablero en esta casilla Go es donde empezamos nuestra partida y donde tenemos que situar pues nuestras fichas ahí tenemos un total de 6 fichas que se corresponderá con cada uno de los 6 jugadores, ¿vale? que afronten la partida y fijaos que en todas estas casillas pues nos encontramos los personajes típicos de Dragon Ball con unos diseños muy chulos algunos sacados de la serie de animación y otros sacados de ilustraciones más o menos exclusivas ahí estáis viendo tenemos como siempre pues las casillas típicas del Monopoly tal como la cárcel, ¿no? de la cual pues tendremos que salir pagando una cuantía o sacando alguna que otra cifra con los dados y bueno, ahí estáis viendo como veis también tenemos una casilla para ir a la cárcel algo muy fiel al Monopoly original simplemente con los diferentes atributos de la franquicia de Dragon Ball Z tenemos ahí también el Salubia Senzu como no podía ser de otra manera y bueno, vamos ahora a ver un poquito como serían las reglas del juego el Monopoly de Dragon Ball Z como veis nos viene un manual muy extenso en un perfecto inglés, ya sabéis porque es una edición exclusiva de Estados Unidos y bueno, pues ahí tenemos las diferentes partes de las que consta el tablero, ¿vale? donde tenemos que situar diferentes casas o cámaras del tipo hiperbólicas donde tenemos que poner también las diferentes tarjetas de la Capsule Corporation y de la Red Ribbon ya que serán básicamente los pilares centrales a partir de los cuales se desarrollará el juego y bueno, ahí tenemos también algo muy interesante que es la moneda de cambio es decir, los Zenys obviamente aquí ya no tenemos dólares sino la moneda típica del mundo de Dragon Ball los Zenys un guiño impresionante que vais a ver ahora después en vivo como son estos billetes está muy muy currado todo y bueno, ahí tenemos diferentes normas como echar una partida rapidita de una hora ahí tenemos las fichas que comentaba antes y que también veremos a completo a continuación y bueno Where did you land? ¿Dónde caíste? pues aquí tenemos un seguimiento también de lo que significan cada una de las casillas en donde puede caer el jugador ya sabéis que básicamente el objetivo de este juego de tablero es evitar la quiebra no en vano la partida terminará cuando uno de los jugadores se quede sin blanca fijaos ahora lo que vamos a mostrar son las seis fichas que se corresponden con cada uno de los seis jugadores del Monopoly como veis son fichas temáticas de la serie nos encontramos con la Dragon Ball de 4 estrellas la espada de Echus del futuro la cápsula Hoi Poi la armadura Saiyan tenemos también por ahí el caparazón del Duende Tortuga y por otra parte el Dragon Radar como veis pesan mucho son de plomo y molan cantidad y llegamos ahora a la parte que nos interesa el dinero los billetes Zenith serán los protagonistas en el Monopoly oficial de Dragon Ball Z tendremos billetes tanto de un Zenith hasta un total de 500 Zenith y muy curioso no solo tenemos al Dragon Serum sino que en la parte inferior nos encontramos una fecha muy característica en 1935 el año en el que se comercializó por primera vez a gran escala gracias a la compañía Parker Brothers el Monopoly rematamos nuestro análisis con un vistazo a todas las tarjetas coleccionables que encontraremos en el juego de mesa fijaos tenemos ahí el coche de Goku tenemos también la nube Quinton o la máquina del tiempo de Trunks y es que como podéis apreciar tanto los objetos como los personajes se encuadran plenamente en el arco argumental de Cell si, si la caja que habéis visto al principio del vídeo era toda una declaración de intenciones y es que este monopolio oficial de Dragon Ball Z se ha centrado exclusivamente en la saga de Cell ahí estáis viendo hemos visto también a los discípulos de Mr. Satan tenemos también a Trunks del futuro a Piccolo a Krillin y vamos ahora al pequeño pack de tarjetas de la Red Ribbon porque son realmente curiosas aquí tenemos una serie de requisitos que cumplir durante el juego y fijaos que guay tenemos por ejemplo traer una revista a Muten Roy y recogerás 20 zenis come toda la comida del planeta de Kaito y tienes que pagar ahí 50 zenis encuentra otro Dr. Guerra de los androides y recoge 10 zenis pídele a Serón tu libertad alquila algunas instalaciones de entrenamiento o también gana entrenadores marciales y recibirás 100 zenis como veis está todo muy muy currado fijaos por otra parte las tarjetas de la Capsule Corporation a ver que tenemos por aquí Julón se come toda tu comida recoge 50 zenis asomido por C te tienes que ir a la cárcel Dende te cura te saca de la cárcel tenemos también date un paseo con el coche de Yajirobi tienes que pagar una serie de zenis pues como veis esto es el Monopoly de Dragon Ball Z una experiencia única y si eres fan de la serie y te gusta el Monopoly esto la verdad que te va a encantar hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!